Bueno, esta fiscalización fue ayer en Pedro Aguirre Cerda y ahora estamos en directo desde la Florida porque el auto de Nayadet Neculweke, conocida como Naya Fácil, esta joven influencer, al parecer, sufrió un portonazo. Mi querida Dani, cuéntanos por favor, porque está el auto ahí en la casa. Hola Dani, ¿cómo estás? Roberto, está con nosotros ya. Bienvenido a la noche. Ahí está Daniela Muñoz, sí, ahí está Daniela Muñoz, en plena calle está el auto de la conocida influencer, Naya Fácil. Fácil reconocerlo el auto. Sí, ella había dicho que quería tener este auto rosa, todo ahí está este auto, precisamente por eso es muy identificable. Y ahí está Carabineros que ya llegó al lugar y el vehículo está incrustado en esta casa, se lo van a llevar al parecer. Intentaron hacerlo, mala idea yo creo, hacerle una cerrona a Naya Fácil, el auto se lo reconoce por todos lados. Ha aparecido en las redes sociales, es famoso ya el auto. El auto es famoso, ella está en un momento de mucho fulgor mediático, diría, ¿no? Además colaboró mucho en estos incendios para la región de Valparaíso, juntó dinero, pero hace poco estuvo una polémica también en un bar, en la quinta región y aquí en la Florida, ¿no es cierto?, está su vehículo incrustado en una casa. Ahí está Carabineros tratando de sacar el vehículo y está Daniela Muñoz en el lugar. Daniela, ahí. ¿Me escucha Daniela? Ahí está. Daniela, no tenemos tu audio. Se llevan el auto de Naya Fácil, se lo llevarán a la comisaría. ¿Por qué no seguimos ese auto? Subámonos y sigamos el auto, porque es muy raro que un auto, si un auto sufre un portonazo, ¿cómo se lo llevan? Sigamos el auto y vamos grabando en vivo porque seguramente van a la, llevan a la comisaría. Estamos completamente, absolutamente en vivo en la Florida, desde el lugar donde Naya Fácil ha dicho que le hicieron un portonazo y quedó incrustado en esa casa. Nosotros vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, ¿a dónde llevan el vehículo? Porque vimos a un, vimos a un carabinero, ¿era un carabinero? Me pareció que era un carabinero, sí, sí, Julio. Ella anunció, es decir, ahí sí, ahí sí, Dani, ahí sí, ahí te escucho. Julio. Sí. Aló, aló, me escuchan perfecto, sí. Te escuchamos recién. Ahí estamos con algunos problemas de audio. Sí, sí, mira, estamos hablando de una encerrona que ocurre durante esta mañana, según la información proporcionada. A las 7 de la mañana hay aparentemente dos vehículos, uno plomo y uno azul, que la venían siguiendo. Estamos investigando las razones de por qué ella estaba en ese lugar, pero al menos un vehículo plomo y otro azul venía con delincuentes al interior. Se bajan rápidamente algunos de ellos, van al vidrio y le empiezan a pegar con alguna herramienta, con algún tipo de arma. Conversábamos con alguno de los familiares de Naya Fácil, que va arriba del vehículo, Julito, y nos decía que al menos eran tres delincuentes y los tres estaban armados. Entonces, rápidamente Naya, cuando se da cuenta, vamos ahora a encontrarnos con ella también porque vamos camino a la comisaría. Me imagino que se van a llevar el vehículo a la comisaría número 36, que es la que queda más cerca. Y, bueno, justo vamos siguiendo aquí a personal de carabineros. Justo nos dio la roja, así que no vamos a poder seguirlos, pero tenemos la dirección ahí, así que vamos a seguir el mapa de la comisaría número 36. Así que vamos a seguir aquí derecho, pero lo que nosotros pudimos conversar muy cortito con el familiar era que justamente llegaron estos delincuentes en dos vehículos, le empezaron a golpear el vidrio. Obviamente la intención aparentemente era robarle el vehículo, era hacerle algún tipo de encerrona o algún tipo de portonazo. Y es ahí que aparentemente algo pasa con la batería del vehículo, que no puede manipular el vehículo. No sabía si se trabó o no, ya sube rápidamente una historia que después elimina de sus redes sociales y explica que la reacción que ella tiene, lo único que puede hacer es chocar el vehículo contra el portón. Ese es el movimiento que ella hace constantemente, incluso ya sube una historia donde se ve que está bastante desesperada y explica que le hicieron un intento de encerrona, que no se pudieron llevar el vehículo, pero que fueron sumamente violentos. Le golpearon las ventanas con los fierros. Incluso ella manifiesta que iba a un evento que se detuvo en ese lugar porque se iba a juntar con alguien que le iba a maquillar en este evento. O sea, estaba en la previa del evento que ella iba a asistir. Ella en el video que sube habla en todo momento de que eran unos niños. No habla de que son adultos, sino que ella explica que se bajaron unos niños que aparentemente con armas, según lo que nos relataba el familiar de Naya, que nos explicaba que al menos tres tenían armas de fuego. golpearon el vidrio con estas armas, aparentemente, o con algunos fierros, pero ella los tenía con una mica sumamente protegidos, con una lámina de seguridad, Julio. Dani, estamos viendo ya los videos de redes sociales que tú estás describiendo, donde ella cuenta todo lo que ocurrió. Me quedaron en el suelo y me dijeron, abstrácate los aros de oro, de oro, imagínense. Estamos tapando algunas groserías porque ella en el momento que le ocurre esta situación, hace la historia inmediatamente, por lo tanto se le salen algunas groserías. Por lo tanto, nosotros las estamos tapando, pero apenas editemos esos pedacitos, apenas pongamos estos pitos que usted conoce, vamos a dar completamente lo que ella nos dice. Ahí estamos viendo las imágenes del auto, cómo queda, y cómo ella explica que se va en contra de este portón para poder zafar de esta encerrona o de este robo del automóvil. Como bien decía Roberto, el auto es bastante identificable de ella, que ya cuando juntó dinero para... va a tener que tener cuidado, Naya, porque seguramente los delincuentes la están siguiendo en sus redes. Porque ella cuando juntó dinero para la región de Valparaíso, para los incendios, que había juntado en ese momento como 19 millones, llevaba en ese momento, que lo juntó más después, ella compró mercadería y arrendó un camión gigante y la fueron a asaltar al camión. Asaltaron el camión donde ella estaba con la mercadería. Entonces va a tener que tener cuidado porque a lo mejor donde va poniendo minuto a minuto lo que va haciendo o donde cuenta dónde está, quizás los delincuentes la siguen o le querían robar su vehículo, no sé. Ahora lo que me llama la atención, Julio, es que quieran robar un vehículo que es tan llamativo. Este no es un vehículo blanco, negro, no es un color tradicional. De hecho, dudo mucho que este auto lo venden en ese color. Ella lo debe haber mandado a plotear después para tenerlo en su color favorito. Entonces tú te robas este auto y es fácilmente reconocible cuando los delincuentes escapan, lo estacionan, lo van, lo quedan con este auto. Lo pueden reconocer en cualquier lado del auto. Nadie es fácil por este color tan llamativo. Debe ser el único auto de esas características que hay en las calles de Santiago. Ese modelo, esa marca, en ese color. Así que finalmente eso me llama la atención, Julio, que los delincuentes tomen la decisión de robar un auto que se puede reconocer sin ni siquiera mirarle la patente. Así es, pues. O a lo mejor pensaban que ella andaba con dinero. Como algunos influenciadores hablan mucho de dinero, hablan mucho que manejan dinero. Como ella recolectó tanto dinero, a lo mejor pensarían que le iban a pagar un evento en vivo. No sé, estoy locurando, pero a lo mejor, y por eso, quisieron, no es cierto, más que quitar el auto, hacerle el cerrón y robarle sus pertenencias, sus cosas, no sé. Estamos aquí tratando de interpretar este robo a Naya Fácil, no es cierto. Naya de Neculhueque es el nombre de Naya. Naya Fácil es su nombre en redes sociales. Es una joven influencer que ha estado en vuelta también en polémica justo esta semana, no es cierto, en un bar de Viña del Mar, donde fue tomada detenida, después ella hizo sus descargos, y ahora nos encontramos con esta situación. Ahí está. Ella está ahí, está ahí Naya, ¿no? En el auto de Carabineros. Sí, ahí va. Ahí va. No, 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 ¿me escuchan chicos? Sí. Sí, estamos viendo el auto y ahí va. Mira, hemos llegado recién a la... Mar Calabineros que manejó. Sí, sí, llegamos a la 36 Comisaría de la Florida. Naya Fácil, en este caso, ya había llegado a este sector, porque nosotros estábamos, como le explicábamos, en Pasaje Lérida, estábamos conversando a través del teléfono con uno de los familiares de ella. Llegó el vehículo recién, pero Naya ya había llegado acá con anterioridad. Ella, una vez que ocurre esta encerrona, a eso de las 6 de la mañana, ella nos comentaba, conversábamos con ella, que durante la tarde de ayer, o mejor dicho, durante el día de la mañana, a primera hora de la mañana, tenía una entrevista sumamente importante. Entonces, por eso que ella se dirige acá, a la Comuna de la Florida, al Pasaje Lérida, en donde la iban a maquillar para esta entrevista y este evento importante que ella tenía. Rápidamente, cuando ella está esperando a bajarse del vehículo para entrar al domicilio de esta maquilladora, se acerca un vehículo azul, se acerca un vehículo plomo, según lo que ella misma relata, se bajan delincuentes. Un familiar de Naya dice que aparentemente estaban armados, según lo que ellos pudieron ver, después se lo podemos consultar a Naya, y empiezan a golpear rápidamente el vehículo que estamos viendo en pantalla, que justo se ve estacionado atrás del vehículo policial. Aparentemente, ella no pudo hacer retroceder el vehículo. Hay que preguntarle cuáles son las razones de por qué no pudo hacer esa acción. Sin embargo, lo único que atina, ella dice en ese momento, es a golpear el vehículo hacia adelante. La casa con la que choca no sería la de la maquilladora, sino que sería la de una vecina de ese sector. Esa información también la podemos corroborar cuando podamos contactarnos con ella, porque sabemos que ella está al interior. Y lo otro, Julito, muy cortito, es que la intención era robarle la cadena y también unos aros, en donde ella en una historia de Instagram dice, ellos me dicen que les pasen los aros de oro, y aparentemente, no sé si no eran de oro, pero ella dice en el video que sube, que le da mucha risa a esa situación, porque dice, ¿qué aros de oro? O sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces, iban con la intención aparentemente de no solo robar el auto, sino que robar el cojo. Es que era lo que hablamos con Roberto... Por lo menos dinero en efectivo no había. Era lo que hablamos con Roberto, que al final algunos influencers hablan tanto de dinero, de especies, de joyas, de situaciones así, que seguramente si la están siguiendo algunos delincuentes todos, nosotros entusiasmanes, si le vamos a robar, a lo mejor ya hay dinero en efectivo, le robamos la cartera, le robamos los aros, le robamos el collar, porque claro, es difícil que se hayan querido llevar el auto, porque el auto es bastante llamativo, ¿no? Pero, pero mira, tenemos el relato de Naya Fácil, tenemos el relato de las redes sociales, vamos a escucharlo. Me c***an estos chiquillos. Ay, no, se acaban armados. Amigo, me intentaron hacer... ¿Qué voy? Las láminas de seguridad. No sé qué pasó al auto, pero intenté retroceder y a mí cuando me retrocedía el auto, no me retrocedía. No sé qué hueón, yo escuchaba que te hacían así. Sí, no me retrocedía. ¿Me bloquearon? Me bloquearon el auto, no sé, no me retrocedía. Solo podía adelantar, por eso lo choqué. A c***a, chiquillo, a c***a. Las láminas de seguridad. A c***a me protegeron de todo. A c***a de chiquillo, lo me dio a volar. Eran unos c***as. Y miren, imagínense que me tiraron al suelo y me dijeron, sácate los aros de oro, de oro. Imagínense. Guaja, me río toda la noche. Yo ni siquiera estoy llorando porque ni me intimidaron. Me di la media vuelta para acá, hueón. Choqué mi auto porque no les tenía miedo. ¿Saben por qué no puedo escapar? Porque el auto c***a no me retrocedía. No sé por qué no me retrocedía. Y andaba con unos fierros y me alrededor de... Miren, una, dos, tres, cuatro, cinco veces no podían romperla. Por eso no me hicieron nada. Bueno, la, la... Lo único que... Mi auto quedó así, mira, imagínense. Mi cadena. Tu casa. Pudimos haber perdido la vida, te informo. O sea, te lo pagamos. Ya, tranquila, ahí está azúcar. Me dicen, mira cómo quedó mi casa. Casi me matan. Esta cuestión te la pago así. Ya, sí. Pero no estás así. Sí. O sea, nos matan y tú ahí. Sí. Sí. La otra preocupada en la casa. Mira yo cómo tengo mi auto y sin seguro. Y pudimos haber hasta perdido la vida, chiquillos. Pero bueno, en fin. Hay gente de todo en esta vida. Eso lo vamos a pagar, ¿ah? Yo me comprometo públicamente que después no haya una hiciera en la Naya Fox y no pago nada. Eso se paga. Están llamando a todos lados. Oh, tengo la oreja para la c***a. Con unos fierros. Gracias a Dios, las armas no andaban, chiquillos. Bloquearon. ¿Cómo bloqueo todo? O sea, no sé. ¿Qué se llevaron? Mis aros de luca de chanchu, una cadena. Y eso. Ay, papito, Dios. Bueno, ahí está el relato de Nayadev que hizo apenas la asaltaron. No sé, este es un relato en caliente. Ella estaba recién viviendo, ¿no es cierto?, el shock de haberle sido asaltada de esta forma. Además, los delincuentes bastante violentos. Ahí podemos ver cómo le trataban de romper el vidrio, le pegaban al auto. En algún momento hicieron contacto con ella porque ella dice que le quisieron arrebatar los aros, la cadena. Y lo que más me llamó la atención del video, Julio, es que sale la dueña de la casa chocada, diciéndome que tenés que pagar el choque porque chocaste mi casa. Claro. Molesta por el choque. Claro, es que bueno, es que todos, seguramente todos, todos ahí en caliente. Primero, no tiene que haber sabido la señora que la había querido asaltar. Pero bueno, ahí ella, Anaya, dice que se compromete públicamente a pagarle y seguramente esa persona está la más tranquila. Tenemos imágenes, Dani. Tenemos imágenes exclusivas del momento del asalto. Tenemos las imágenes exclusivas del momento del asalto. Vamos a ver lo que ocurrió. ¿Y a las liris? Clip, clip. ¿Al maestro? Sé, vais, retrocede, retrocede. Retrocede, retrocede. Retrocede, retrocede, retrocede. Retrocede. Corta la grabación justo ahí Bueno Esto es una cámara que tiene instalada Naya Fácil en el auto Sí, esto es una cámara interior de la camioneta Es una cámara Es una cámara de ella Como los vehículos rusos ¿No sabes que los vehículos rusos Tienen instaladas cámaras internas Casi todos porque se usó mucho tiempo Que se tiraba gente sobre los autos Y después cobraban seguros y todo Y les cobraban a la gente Se tiraban Entonces todas tenían cámaras de seguros Por eso se graban tanto los rayos Cuando cada gente Estando grabado desde adentro del auto Vamos a escuchar de nuevo Renata Se ven los golpes Que ella después describe los golpes Como al vídeo Ahí está, mira Bueno, ahí se escuchan los golpes que ella describe después Tratando de quebrarle el vidrio Ella habla de ocho golpes que le pegan a la ventana ¿Quién grita retrocede ahí? Yo creo que la persona con la que va, ¿no? Porque no iba sola Recordemos que ella iba muy temprano A este sector A maquillarse A arreglarse Donde una profesional Porque tenía una entrevista importante Ahora en la mañana Entonces iba a la sesión de maquillaje Peluquería Seguramente quedara en una de estas casas Donde trabaja una profesional Ahí Y lamentablemente la asaltaron Nos escriben vecinos, Roberto Que estos mismos delincuentes Habían asaltado a otra persona antes Sí Estaban haciendo un tour delictual Seguramente ahí por la zona Y estaban buscando a alguna víctima Sí ¿Y hay más imágenes? Un tour delictual Y sabes, te digo algo Que sabes que tenemos Imágenes del asalto anterior al de Naya De los mismos tipos En este tour delictual Pero vamos a seguir viendo los vídeos de Naya Fácil Porque tenemos otro vídeo Vamos a ver Métete en la teta Métete en la teta Métete en la teta Ahí está, no arriéndome Ahí está, no arriéndome Ahí está, no arriéndome Me baja, no tiene Me bajo, me bajo Ahí está, me bajo Me está bajando Si no tengo cadena, mira Ahí está, toma Ahí está Me bajo, no lo Llévatelo Llévatelo Métete en la teta Métete en la teta Métete en la teta Se retrocede Porque por lo visto No había ningún auto atrás Para poder escapar Y el auto no le retrocedió Decía él Finalmente tiene que avanzar Choca al auto que está distacionado Y termina chocando contra la casa Seguramente por los nervios No metió bien el cambio Claro, porque ese auto Como no va a retroceder Bueno Claro Y tiene varias cámaras ahí Yo creo que por esto mismo De haber tenido las cámaras Para dejar registrado En el caso de ser De sufrir algún robo Ahí es cuando choca Con el auto que está estacionado En frente Y se corta justo la cámara Bueno, y ahí después se estrella Con el portón No se estrelló fuerte No Ahí está el choque Pero ahí están los tipos Yo creo que lo más impactante Es escuchar el relato de ella Podemos subir el audio Porque cuando ella choca Con el portón Se escucha todo Se escucha la interacción Entre los delincuentes Y Naya Y Naya les dice Que les va a pasar todo Mira ¡Llévatelo! ¡Embájate! ¡Retrocede! 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 Tranquilas ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡Retrocede Naya! ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡Bárra mí, tenés bueno! ¡Métete en una Teta! ¡Métete en una Teta! ¡Métete en una Teta! ¡Ahí están arriéndome! ¡Ahí están arriéndome! ¡Me bajo! ¡Me estoy bajando! ¡Si no tengo cadena! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡Llévatelo! 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 Bueno, ahí está el relato bastante impactante, un momento de tensión que vive Nayadet Nayadet Necurgüe, que conocía como Nayafácil en el mundo de las redes sociales pero Nayadet lamentablemente ha sufrido este robo, este asalto de unos tipos que ya podemos decir que estaban haciendo un tour delictual porque tenemos información, testimonios de vecinos y videos incluso de asaltos anteriores al que le hicieron a Nayafácil en el mismo sector de Joaquín Martínez así es que Nayadet recordemos que iba a arreglarse a maquillarse, a peinarse donde una profesional que vivía, la iba a recibir en su casa, por eso lleva tempranito porque tenía una entrevista la estaban haciendo a ella entonces, porque habíamos dicho que probablemente tal vez sabían que era Nayafácil que tenía dinero en efectivo, pero si están haciendo un tour de la zona, probablemente no la estaban haciendo a ella puntualmente para robarle plata le vieron su vehículo nomás y seguramente quisieron robarle, es llamativo el auto también, no es cierto, porque iban hartos autos ahí, pero le dijeron este incluso hay un auto que pasa un poquito antes, vamos a Dani nos puede escuchar, está en la comisaría, que está pasando por ahí está Nayadet en la comisaría en la comisaría, o está en otro lado está la vecina, el portón también el auto chocado, está la amiga que iba con ella, ¿por qué no nos cuentas? sí, mira, desde el lugar de pasajería donde ocurrieron estos hechos la comisaría que queda más cercana, entendiendo que hay dos en la comuna de la Florida, que es la número 61 y la número 36 la que queda más cerca es la que nosotros estamos ahora ubicados la primera persona en llegar fue la misma Naya, que se trasladó rápidamente acá, obviamente a hacer la denuncia denuncia que hizo acá de manera presencial, pero también denuncia que hizo a través de las redes sociales y rápidamente allí ella subió incluso los videos, dando cuenta de lo que le había sucedido aparentemente ella no estaba sola, porque pudimos conversar con su hermana y también un joven, quien nos está entregando a través de las redes sociales, a través de WhatsApp más información, ella ya llegó aproximadamente 20 minutos antes desde que nosotros llegamos acá, le están tomando la declaración en caso de ser necesario debería constatar lesiones en el centro asistencial más cercano también a este lugar pero según las imágenes y los videos y los registros que nosotros vimos ella se encuentra en buen estado, está aparentemente en un estado de shock, impresionada, porque tal como tú lo decías querido Julito, su vehículo es bastante reconocido ella siempre lo ha mostrado a través de sus redes sociales es un vehículo rosado, es una camioneta rosada que tiene mucho brillo y que claro, uno que puede conocer el mundo de las redes sociales podría ubicar que se trataría de ella pero tal como nos comentaba Gino, ahí también fuera de cámara que también llegó acá con la intención de poder conversar con la vecina porque además de que ocurrió este intento de encerrona donde finalmente no se pudieron llevar el vehículo tampoco las joyas que tenía Naya en ese minuto pasa que la reacción que tiene la vecina que vivía en esa casa es un poco insólita, entendiendo que Naya sufre este intento de encerrona y la primera reacción que tiene esta mujer es decirle que le pague que le costee los gastos del arreglo del portón incluso se alcanza a escuchar eso en el audio entonces, al interior de esta comisaría está Naya, está con sus familiares pero también esta vecina que por lo menos en las redes sociales se veía bastante molesta me imagino yo que quizás fue la primera reacción que tuvo pero ahora que está hablando directamente con Naya van a llegar a algún tipo de acuerdo obviamente yo creo que ella después de toda la ayuda también que ha brindado en Viña del Mar obviamente va a entregarle ahí todo el dinero, los recursos que sean necesarios para reparar ese portón pero claro, llama la atención que la primera reacción que haya sido la vecina es que por favor costeara ese portón por eso es que ambas personas están acá estamos esperando que ellas salgan en algún momento porque ella misma hace un ratito subió a sus redes sociales unos registros de nosotros de que ya estábamos acá en el lugar y además, desde comunicaciones de carabineros nos explican que el Teniente Coronel Manuel Velázquez quien es prefecto subrogante de la Prefectura Cordillera va a dar vocería en un ratito más en unos minutos más, aquí mismo va a salir el comandante para entregar algunos detalles sobre cómo sucede este asunto y una información no menor me acaba de escribir personal de bomberos que a un minuto de esta comisaría incluso ahí lo estamos reporteando también con el equipo a un minuto donde nosotros estamos ubicados hubo otro portonazo en donde lamentablemente apuñalaron al conductor están esperando aquí en la ambulancia me acaban de enviar esa información te lo prometo, me mandaron imágenes de el conductor que está manejando una persona que es joven y que en menos de 10 minutos estaría llegando la ambulancia le vamos a avisar aquí también al personal de carabineros para que pueda partir está solamente personal de bomberos está llegando la ambulancia a este sector me imagino que quizás también podría estar una patrulla entendiendo que está bastante cerca pero imagínate Julio si se trataría también de la misma banda que atacó a Naya considerando que llegan en un vehículo azul llegan en un vehículo blanco y también en una motocicleta que se alcanza a ver en el video o sea, podría esta banda estar repartida tener una dinámica de trabajo que llame la atención porque claro, estaban en tres vehículos distintos y prácticamente me imagino yo ya habían visualizado que se podía tratar del vehículo de Naya Roberto Julio oye, un viernes de terror en la mañana aquí en la Florida y la Florida que tiene su escuadrón propio que había invertido tiene un escuadrón policial una capitana estaba a cargo de acuerdo con cierta polémica que era ex funcionario de carabinero una capitana a cargo pero hicieron ellos su escuadrón todo y miren con lo que nos encontramos en la mañana, mañana de terror especialmente en la comuna de la Florida donde asaltan a Naya Fácil y minutos antes minutos antes, ¿no es cierto? nos dicen la gente que también había habido otros asaltos y ahora Dani nos cuenta de esta situación que se está viviendo con un hombre apuñalado que también trataron de asaltar ahí a escasos minutos de precisamente donde están ahí en la comisión